En nuestra visita a la provincia de San Luis, en el hipódromo La Punta, nos encontramos con José María Jantos, el gerente de Relaciones Institucionales de Slot. Efectivamente. Bienvenidos. Un orgullo para nosotros tener la atención de un medio internacional. Para nosotros realmente lo consideramos hasta un premio, ¿no? Por el trabajo que se viene haciendo acá. Y que lo que hacemos acá, en el hipódromo La Punta, haya llegado del otro lado de la cordillera. Eso es que decís, José María. ¿Cómo se ha trabajado en este hipódromo que nació el año 2008? Estamos en el 2014 y con tecnología, vanguardismo que hay acá en la Argentina. Se ha trabajado con intensidad. Se ha trabajado con un serio compromiso, con una serie de principios, de forma de trabajo, de profesionalismo, con muchísimo respeto. Por ejemplo, como uno de nuestros pilares fue la seguridad. La seguridad para el apostador, la seguridad para el competidor, tanto el caballo como el jockey. El absoluto respeto por el reglamento de carreras. Y para infundir el respeto, sobre todo, entre todos los que participan de la actividad. Nosotros siempre decimos, tuvimos la ventaja, cuando se inaugura el hipódromo, de empezar todo de cero. Entonces, en eso pudimos tomar el ejemplo de qué convenía hacer, de qué no convenía hacer. Tuvimos la ventaja también de formar costumbres, digamos, de definir formas de hacer las cosas. Así que creo que eso fue una de las grandes ventajas que nos permite hoy, en cinco años, consideramos nosotros que hemos superado nuestras propias expectativas. Hay que decirlo, José María, estamos a 200 kilómetros aproximados de Mendoza, de Río Cuarto, que es una provincia con bastante tradición de turf. Pero acá en San Luis no había mucho turf, sino que carreras cuadreras y se instala este hipódromo. ¿Cómo la hace esta idea de construir esta maravilla acá en esta ciudad? Esto forma parte de una estrategia, digamos, del gobierno de la provincia de San Luis. Aclaramos que la provincia, digamos, el hipódromo es privado, es de una empresa, pero surge de una iniciativa del gobierno provincial que ha estado hace ya tiempo buscando las distintas actividades que la proyecten a nivel provincial y en el caso del turf, lo que ha encontrado también es una actividad que ofrece trabajo, que ofrece desarrollo, que ofrece un atractivo incluso turístico. Así que surgió de parte del gobierno y buscó una empresa que pudiera hacerse cargo de esto. Y, bueno, la empresa Grupo Slots está ya hace varios años en San Luis. Y, bueno, hemos tomado este desafío. Y, bueno, hoy agradecemos haber podido alcanzar los objetivos, ¿no? Arena San Luis, ¿en qué consiste esta maravilla llamada Arena San Luis? Bueno... A la punta, digo. Ese es otro de las... una de las ventajas o beneficios del hipódromo, es estar inmerso en un complejo que no es solo un hipódromo, sino que podés encontrar un hotel cuatro estrellas superior de excelente calidad, que buscamos dar un muy buen servicio, un lugar con un restaurante, con servicios gastronómicos, con entretenimiento para chicos, con casino, digamos, y permanentemente orientado para que la familia encuentre muchas cosas para hacer, o sea, que atraiga al público, ¿no? ¿El hipódromo con toda la tecnología en cuanto al sistema de televisión, las vías hípicas? Bueno, también eso también es una parte importante. La comodidad para la gente, poder vivir, por supuesto, las transmisiones en vivo. Cada vez estamos trabajando más con los hipódromos mayores de Argentina para retransmitir carreras en simulcasting, como tienen ustedes allí a través de la red de agencias, como tiene ustedes el Teletrack. Así que son cosas que también, en este caso, nos permiten expandirnos y llegar a través de ellos a todo el país. Bueno, también las comodidades de la Villa Hípica, es una Villa Hípica en este momento, estará albergando 100 ejemplares aproximadamente, que bueno, en escalas de por ahí hipódromos con mayor tradición, no es mucho, pero para nosotros es importante porque va creciendo. Como bien decías antes, San Luis no es una provincia que tenga una tradición hípica. Entonces, ya el hecho de que cada vez se vayan instalando más, que vayan apareciendo nuevos aras acá en San Luis, gente interesada que compra un caballo, algunos los instalan acá, son hitos importantísimos para nosotros que hacen al desarrollo del Tour, ¿no? Bueno, José María, hablemos ya en sí de lo que es la fiesta que estamos viviendo hoy en el hipódromo de la punta, lo que es el Gran Premio Vicente Dupuy, que partió en el año 2009 y que hoy es la primera vez que se correrá en distancia, bueno, se corren 2.400 metros en la calidad del Grupo 3, que es algo no menor para un hipódromo del interior de la Argentina. Para nosotros esto es un hito en nuestra historia, aunque sea una historia corta, pero realmente, bueno, creo que eso también le da más relevancia, ¿no? En cinco años haber logrado un Grupo 3, por supuesto no es una decisión nuestra, esto es algo que lo otorga la Federación Internacional de Autoridad de Sípica, la IFA en inglés, digamos, a través de la OSAF. Realmente nos permitió esto, la calidad de caballos que han venido a competir, incluso que han ganado, y bueno, realmente muestra un poco que lo que hablamos al principio del compromiso, la forma de trabajo, el respeto por las normas, el antidoping, o sea, de no tranzar en todas estas cosas, nos permitieron alcanzar este resultado. Estamos contentísimos por el día que tenemos hoy, este es un lugar bastante seco, pero venimos, bueno, como ustedes lo han vivido los últimos días, con una lluvia inédita en San Luis, pero bueno, gracias a Dios, hoy está realmente hermoso, con una convocatoria de gente espectacular, y siempre, bueno, realmente nosotros tomamos un poco como referencia el derby, el derby que tienen ustedes, como la forma que trabajan, cómo atraen el público, cómo se ha instalado como una actividad, una fiesta de la ciudad y de toda la afición, así que bueno, de a poquito vamos buscando la forma de mejorar y que la gente disfrute. Eso es lo que agradece el público, aproximadamente se esperan unas 25.000 personas, como escuchamos de fondo, música en vivo, sorteos para el público. Sí, siempre buscamos eso, porque sabemos que hay mucha gente que apasiona las carreras, y hay otros que por ahí no las conocen, o todavía no les apasionan tanto, entonces bueno, lo que buscamos es darle un ingrediente para cada uno, que cada uno pueda elegir, incluso para toda la familia, porque si viene una familia con distintas edades, que el padre tenga una opción, que la madre tenga una opción, que los chicos más grandes, los chicos más chicos, que todos puedan pasarla bien y que por supuesto que quieran volver, ¿no? Estamos esperando la edición 2014 del Dupuy, ya imaginamos que la próxima semana se empieza a trabajar en el Dupuy del 2015, ¿qué falta? A lo mejor la presencia de algunos caballos extranjeros le podrá dar otro plus a esta gran carrera. Eso sería algo espectacular, por supuesto que estamos orgullosos de la convocatoria de este año y por supuesto los años anteriores, pero por supuesto que, bueno, el año pasado tuvimos un representante del Perú, exactamente, con su yoque incluso, y realmente eso para nosotros fue algo excelente, que esperamos que se repita y que confiamos que va a ser así, que poco a poco, así como ha crecido la carrera y que como viene creciendo el hipódromo, va a convocar de otros países. Sí, porque tú lo dijiste, José María, de esta corta historia, pero hay que decir que la historia está en calidoscopio, que ganó el Dupuy, que ganó la Breeders' Cup, está también ahora que participa Giacom, que va a representar a la Argentina en Perú. Giacom, que va a ir al latino, está, bueno, el otro seleccionado, Gato Editor, para el Dupuy, que estuvo el año pasado, bueno, Ravid in Rai, este año, Mike Dicante, realmente unos ejemplares espectaculares, y esto se va a repetir, y lo que también nos llena de orgullo, es que no están solamente viniendo para el Dupuy, y otros clásicos importantes, de nuestro calendario, también están empezando a venir, caballos de mucho prestigio, y de mejores resultados, Entonces, bueno, son pequeñas cosas, que nos van marcando que venimos bien, y que el trabajo hay que seguir haciéndolo de esta forma. Bueno, José María, solamente nos queda dar las gracias, de parte del equipo de Tarfe Sport, de la televisión chilena, de los Paradiso Sporting, y de la TAC Televisión, por cómo nos han tratado, en esta visita, a esta maravillosa, hípica de la punta, y dejarnos, cordialmente, cordial invitados, a que vean estos reportajes en Chile, de su hípica. Estaremos más que atentos, por supuesto, y en realidad el agradecimiento es nuestro, que ustedes hayan, como decíamos al principio, que hayan venido hasta aquí, que se hayan interesado en nuestra carrera, realmente, nos enorgullece, y por supuesto, a todos nuestros vecinos, del otro lado de la cordillera, que vengan, que los esperamos con los brazos abiertos, que nos encantaría que nos acompañen.